Sabemos que tenemos más hijos, pero sí sabemos que están bien. Dejamos todo en nuestra casa, nuestros hijos, andamos solos en busca del otro hijo. Y le decimos al gobierno mexicano que no vamos a descansar hasta saber la verdad. ¿Qué pasó con nuestros hijos o dónde están? Nos siguen desapareciendo, nos siguen matando, como los medios libres los desaparecen o los matan. No más hostigamiento hacia nosotros, a los 43 padres de familia. No más espojos de sus tierras naturales, porque el gobierno no respeta. Se quita el agua, los bosques, los espoja. Entonces no hay que permitir, hay que defender nuestros derechos. No hay que quedarnos callados. Sabemos en hoy, hay miles de desaparecidos en México. Hay miles de familiares llorando de no saber dónde están los seres queridos. ¿Cómo puede ser que quemaron 43 cuerpos? Para quemar a un cuerpo, debe de llevar tiempo, 10 horas. Imagínense, 43 cuerpos deberían de ser 60 horas. ¿Cómo no van a saber si desde que salieron de Chituan 5 fueron monitoreados, desde el bajo mando hasta el alto mando? Participaron policías municipal, federal, ministerial y el ejército, policías de Huitzuco. ¿Cómo no van a saber dónde se nos llevaron nuestros hijos? Para la respuesta del gobierno, que juega la delincuencia organizada. Y lo hemos dicho, que la delincuencia organizada, pues está sentada en la presidencia. Y no nos vamos a rendir, aquí vamos a estar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora, 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 es un desdispensable, amarición con vida y castigo a los culpables. ¡Ahora, ahora, ahora, la lucha sigue! ¡Ahora, ahora, la lucha sigue! ¡Porque vivos se los quemaron! ¡Vivos los queremos! ¡No estamos todos! ¡Nos falta 43!